Al conurbano bonaerense. ¿Y por qué la mirada puesta en el conurbano bonaerense? Porque hay registro que muchas personas allí no se han vacunado, ni siquiera con una sola dosis. Y también ha llegado al conurbano, además llegó a La Plata. Sí, Omicron ya dijo presente en el conurbano y en La Plata, en una provincia de Buenos Aires que tiene el siguiente cuadro de situación. Hay más de 2 millones de personas que dejaron pasar el turno y no se colocaron la segunda dosis. Más de 2 millones de personas están en esa situación en la provincia de Buenos Aires. Reiteramos, hemos pasado la barrera de los mil casos en el primer corte difundido al mediodía en la provincia de Tucumán. Y otro detalle, Ariel, todavía no están, lamentablemente, si hubo o no fallecidos, ayer 6. Y dijo el doctor Luis Medina Ruiz, ministro de Salud, de las 6 personas fallecidas, 4 no habían sido vacunadas. Estamos en contacto con la provincia de Córdoba, el doctor Hugo Pizzi. Agradeciéndole este tiempo especial para Tucumán, doctor Omar Noble, Ariel Guerra, le saludamos, buen día. ¿Qué tal, Omar? Buen día, el placer de escucharlo. ¿Estamos en medio del huracán? Bueno, en primer lugar les quiero aclarar algo porque no vayan a creer ustedes que el virus prefiere los lagos cordobeses, las cadenas montañosas y el mar de Anzenusa que es el nuevo y flamante parque nacional que se ha hecho en Córdoba. El virus entra por los puertos fluviales, marítimos, aeropuertos y demás. ¿Qué pasa con Córdoba? Córdoba, de los 70.000 testeos de ayer en todo el país, 33.000 son de Córdoba. Entonces, Omar, cuando usted testea, usted encuentra. Por lo tanto, acá lo que hay son testeos positivos en gran cantidad. Si yo hago eso en Tucumán, va a haber muchos casos. Si hago eso en la provincia de Buenos Aires, en Salta, en todos lados, va a haber igual, igual cantidad. Ahora, doctor, cuando les preguntaba si estamos en medio del huracán, ¿por qué se ha confirmado ya la llegada al conurbano, a La Plata? A Tucumán tenemos más de 1.000 casos. Preocupa también la cantidad de personas fallecidas. Si ayer lo decía acá en Tucumán, de los 6 fallecidos, 4 no recibieron vacuna alguna. Dicen, es de una velocidad impresionante en el contagio esta variante. No es tan letal. Pero aquellas personas que no hayan recibido vacuna, ¿esta variante también puede transformarse en letal para aquellos que no han sido vacunados? En general, si se junta con una comorbilidad previa, hay nada más descrita cuatro muertes en el mundo. Debe haber más, pero las que nosotros tenemos registradas vía académica son cuatro. Una en Londres, una en Texas, Estados Unidos, una en Israel y otra en Australia. Eran personas adultas, grandes, con comorbilidad previa. Pero en general da fiebre, dolor de cabeza y cansancio y todas, sin excepción, han sido mandadas a la casa para que evolucionen en su hogar. O sea que es una patología que prácticamente no toca pulmón y no agrede los nervios que tienen que ver con el olfato y el gusto. Ahora, doctor, en este punto, en los centros de testeo, ¿cómo se decide mandar una muestra para comprobar si es Omicron o no? Porque en algún punto se va a tener que tomar la decisión de dejar de hacerlo. Bueno, le cuento. Cuando fue el tema del señor que vino de Dubái, que nosotros tuvimos una contaminación de dos ciudades que están unidas, que una es Jesús María y la otra se llama Colonia Carolla, nosotros cuando pusimos en contacto el virus con los primes, que se llama, con las cosas que nos dicen cuáles, veíamos que no era Manaos, no era Andina, no era Delta. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, ahí se hace la secuenciación y la secuenciación nos dice esto es tal cosa que coincide con Omicron. Entonces, ahí empezamos a buscarlo por todos lados. Pero después lo buscamos también en materia fecal, en los efluentes cloacales, y también lo encontramos. Nosotros estudiamos los efluentes cloacales. O sea que el cuadro se estudió muy bien. Desde eso no hay ninguna duda. Pero yo personalmente estoy convencido que quien nos está ocasionando las internaciones y la que tiene a Europa de rodillas es Delta, no es Omicron. Miren, le voy a contar algo. Sus vecinos salteños, ex alumnos nuestros, que son los que están en los hospitales de la capital, dicen que tienen llenas las terapias y no hay ningún vacunado. Los otros vecinos, por la cuenta del Portesuelo Catamarca, que siempre han trabajado muy bien y han tenido pocas casos, el gobernador dio la orden que persona que no esté vacunada tiene que pagar todo lo que se gaste en él para su recuperación. Miren lo que les estoy contando. O sea, es una cosa... No únicamente pase sanitario, es también otro tipo de medidas que son sumamente importantes. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de saber, o que todo el mundo debe saber, de que los dos virus están circulando en Argentina, la variante Delta y la variante Omicron. Y hay que tomar una resolución. Hay que ser más. ¿Qué resolución se debería tomar para frenar que sigan creciendo los casos? ¿Qué medidas se debería tomar, doctor? Bueno, primero suspender todas las reuniones, todas las reuniones masivas que hay, fundamentalmente que son más de 300, 200 personas, sin aforo, sin control, eso nos está ocasionando un problema muy grande. Es como usted se mete en un baile de eso y haga de cuenta que le da cuatro vías de acceso y de vuelta autopista para el virus. Discúlpeme, Omar, siento como una conversación que se nos agrega. No sé si es de la parte de la producción, de dónde viene, pero me cuesta escucharlo bien a usted. Bien, vamos a ver si limpiamos ahí y filtramos bien la comunicación. Doctor, ¿cuándo cree usted que podemos llegar al final de la pandemia? Algunos dicen, 2022 se termina la pandemia, pero es como que dicen habitualmente algunos analistas, ¿no? En el ámbito deportivo, se va corriendo el arco. ¿Cuándo cree usted que podríamos llegar al final de esta pandemia? La verdad que no lo sé. ¿Cuánto duran los amores? Le preguntaría yo a usted. No lo sé. O sea, realmente me tiene muy desorientado porque hay algunos colegas investigadores que dicen que la presencia de esta variante que es más, diríamos, más lábil, puede ser el comienzo del fin, pero a decir verdad, son todas hipótesis, pero la única verdad que tenemos hoy y que hemos aprendido por todos los estudios que se hicieron, porque no sabíamos nada, Omar, y esto hay que decirlo, la gente tiene que saber que estábamos realmente en una calígene nebulosa, era un virus impredecible con una capacidad destructiva inimaginable. Entonces, yo creo que hay que comportarse bien, hay que vacunarse, no hay ninguna duda de que lo único que nos puede salvar son las vacunas. El que tiene una dosis que debe correr despavorido a buscar la segunda, no esperar que lo llamen. Y el que tiene ya los cinco o seis meses de la segunda tiene que ir a ponérsela a demanda. Entonces, cuando la población esté en un índice que supere el 80% fácil, va a ver usted la tranquilidad que vamos a tener. Mientras tanto, estos desafíos nos complican mucho. Lo último, doctor, de mi parte, creo que Ariel Gustavo tiene una consulta. Está relacionada con el tema tratamiento. Cuando se dieron los primeros casos de COVID, estaba la discusión que el tratamiento estaba autorizado, habilitado por la Organización Mundial de la Salud y por allí se habló mucho de la ivermectina. Hoy, el tema de la variante sudafricana, ¿qué tratamiento tiene? Bueno, tenemos dos medicamentos hoy que ya se pueden conseguir porque hay algunos que están autorizados. Están un poco caros. Usted, por vía académica o por alguno que viaje, lo puede conseguir. Pero están un poco caros. Dentro de 15 o 20 días van a bajar. Ahora es capaz que les cuesten 700 dólares, pero van a bajar a 25, 30 dólares en pocos días cuando empiece a venderse en cantidades. Hay dos, uno de Merck, un laboratorio norteamericano, y otro de Pfizer, otro laboratorio norteamericano. Son comprimidos. Los dos se usan cinco días y los dos hay que usarlos al debut, o sea, cuando recién comienza la enfermedad o cuando está moderada. No sirven, ya no dieron resultado para las personas que tienen grave o muy avanzada la patología. Ya están en el mercado. Le cuento cómo actúan, sí. Ya está. En Estados Unidos, le cuento cómo actúan. Si quiere que le cuente cómo actúa el medicamento, le cuento. Sí, doctor, sí. Bueno, el de Merck tiene el nombre Muldnopiravir en honor a lo que es la mitología nórdica al hijo de Odín, el que usaba el martillo de Thor. ¿Por qué? Porque actúa pegándole a la cadena de ARN del virus, le pega martillazos, el virus se desespera, va cambiando, muta, se debilita y mueve. Y el otro, que es el de Pfizer, es un esquema muy parecido a los esquemas que usamos contra el SIDA. Va sobre una enzima que tiene el virus que se llama proteasa. Entonces, acciona a ese nivel y se va debilitando, debilitando hasta que muere. Pero acuérdese, siempre debes recordar esto. No sirve como preventivo, es muy efectivo si lo coloca al comienzo de los síntomas o cuando la enfermedad está moderada, cinco días, cinco días de comprimido y son realmente dignos de tenerlo en cuenta. Creo que Ariel te quedaba la última consulta para el doctor. Sí, bueno, a la luz de lo que estamos viendo, ¿qué se puede decir de aquel anuncio que se hizo de los barbijos ya no son obligatorios? No, 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 eso, por favor, eso ha sido un error espantoso hoy en día el que no lleva los barbijos. Mire, las madres y las abuelas se han transformado en las mejores guardias pretorianas de esta epidemia. Cuidado con eso, se ha hecho un estudio muy interesante, madres y abuelas criteriosas, porque aunque el hijo tenga barba y sea grande, le siguen diciendo abrigate si hace frío, lleva el barbijo, tené cuidado con esto, lávate las manos, o sea, esas son mujeres que han aprendido los axiomas higiénicos sanitarios de toda la vida y así nos curaron y nos cuidaron cuando cocinaban la carne para evitar la tuberculosis, la toxoplasmosis, la brucelosis o cuando lavaban las verduras para evitar lo que serían todos los cuadros estos de parásitos, ellas aprendieron que hay que usar el barbijo, lavarse las manos y ellas son las que nos van a asegurar en esta fiesta porque van a hacer lo mismo que hicieron las fiestas anteriores, vasos individuales, no mezclar las cosas y evidentemente a partir de eso realmente hay que admirarlas, hay que honrarlas. Que pase pronto esto, doctor. Ojalá, ojalá, ojalá que volvamos a nuestra vida, yo estoy muy agobiado ya, Omar, muy agobiado. Nosotros también. Ustedes más todavía porque han tenido que estar en la trinchera y decíamos hay que cuidar al personal de salud por varios motivos, porque estuvieron allí, porque lamentablemente fallecieron muchos profesionales, porque durante el año 2021, 2022, no se recibieron los médicos por la no presencialidad, no se recibieron enfermeros, ha sido diezmado del sistema de salud y tenemos que ser solidarios también con los profesionales. Por allí dicen ¿por qué le dan vacaciones a los médicos? Y porque necesitan descansar, porque además esta tercera ola se ha dado en el mes de diciembre donde ya estaban programadas las vacaciones y también necesitan descansar, estar con sus familias. El sistema de salud ha sido golpeado fuertemente desde el punto de vista personal, humano, como así también desde el punto de vista estructural, doctor. Sí, le agradezco mucho, Omar, le agradezco porque son palabras muy afectuosas y llenas de verdad. O sea, estamos diezmados, estamos diezmados, no solo diezmados por las muertes, por las secuelas que quedaron en algunos, sino porque hay algunos que directamente renunciaron, Omar, eso no sé si la gente lo sabe, pero ante tanto peligro que han vivido, hay algunos que renunciaron y hay otros como en el caso de un matrimonio, él y ella, los dos médicos, murieron los dos. Doctor Hugo Pizzi, a sacar fuerza de donde no tenemos se decía habitualmente y compartimos este pensamiento. Un abrazo desde la provincia de Tucumán a usted ahí en la provincia de Córdoba. Adiós, Omar, muy atento. Le devuelvo el abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, doctor Hugo Pizzi. en este día.